Si en el tradicional défilé cívico que cada año engalanaba una de las avenidas más importantes de Barranca Bermeja con las diferentes bandas de marcha en los colegios oficiales de la ciudad a raíz de la situación de emergencia sanitaria ante la pandemia del COVID-19 lo fue impedimento para que se celebrara de manera virtual los 98 años de vida del puerto petrolero y el primero como distrito especial portuario industrial turístico y biodiverso del Magdalena Medio. Con toda una programación que inició el día sábado a través de las diferentes redes sociales, plataformas virtuales y medios de comunicación se quiso rendirle homenaje a esta tierra que lo merece todo y a pesar de las dificultades ha seguido adelante. Celebración del Nida del Niño, Mercado Campesino y conciertos puedo disfrutar la comunidad barranqueña. En el horario de la mañana del domingo 26 de abril inició con la sonar de las campanas un homenaje a la vida así como una eucaristía presidida por Monseñor Camilo Fernando Castrillón. Se dieron las gracias y se pidieron bendiciones para la cálida Hija del Sol que está a puertas de su bicentenario. Tal como mandan los protocolos definidos por las autoridades para hacer frente a la pandemia del coronavirus la celebración de los 98 años de Barranca Bermeja fue de manera virtual apoyada por algunos artistas, comunidad y empresarios quienes quisieron darle las gracias y decir feliz aniversario Barranca Bermeja.